800.000 años de antigüedad. El yacimiento de Atapuerca. Es uno de los más importantes de Europa. Contiene los restos de varias especies de homínidos, incluido el Homo antecesor. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se han encontrado restos de fauna prehistórica de los últimos 7 millones de años.